El municipio de Iturbide, Nuevo León, te invita a su gran festejo de San Pedro Apóstol y este viernes 27 de junio disfruta de eventos culturales y deportivos. Todo esto en la unidad deportiva Alfonso Martínez Domínguez. Además tendremos juegos mecánicos, antojitos mexicanos y ambiente 100% familiar. Gobierno Municipal de Iturbide, vivir para servir. Administración 2012-2015 te invita.